Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con los nodos de la semana 3 y 4 de la temporada 13 de Battlegrounds Ok, como ustedes pueden ver en la parte de la portada, pues vamos a seguir teniendo el nodo de ataque control cerebral Que esto beneficia a los luchadores científicos, ya deben de conocer este nodo, ya saben que luchadores se benefician mas Y si no vayan a ver los videos anteriores y les invito a ver los streams de Battlegrounds que nosotros hacemos casi todos los días Ok, bueno, entonces que diferencia hay entre este nodo de esta semana 3 y 4 con respecto a la semana 1 y 2 Ok, la forma de ganar regeneración es distinta, ok, el nodo de esta semana, de la semana 1 y 2 La forma en que generan la regeneración los defensores es que es un tiempo, siempre, cada cierto tiempo Si tu estas cerca del defensor cuando van a activar la regeneración, ellos consiguen esa regeneración Y si tu te encuentras lejos de ellos, tu la consigues Entonces, en cierta forma te puedes llegar a curar incluso en este meta Pero, en la semana 3, esto se va a acabar, ok Entonces, que es lo que dice el nodo, ustedes ya deben de conocer el nodo de Buffet Y donde, también les invito a ver el video donde explicamos mas como va a funcionar este nodo Pero básicamente cada vez que tu consigas una mejora, se va a anular inmediatamente Y el defensor va a conseguir una mejora de regeneración Que le va a curar un 10% de su vida máxima Que, ojo, esto se puede incrementar con ciertas maestrías que tu vayas poniendo en la sección de defensa, ok Entonces, tenga mucho cuidado porque esto puede ser mas regeneración Y este cooldown tiene hasta 7 segundos O sea que, cada 7 segundos se va a renovar la regeneración Y la van a poder volver a activar si tu consigues una mejora Entonces, luchadores que consigan muchas mejoras No van a poder funcionar bien, ok Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado El siguiente nodo es el Powerful From Afar Este nodo va a funcionar de la manera siguiente Si tu te encuentras cerca del defensor El no va a tener ninguna ventaja de acopio de poder Perdón, de poder a raudales Entonces, cada vez que tu te alejes de el Automáticamente el defensor va a conseguir una mejora de poder a raudales Que le va a ir dando poder Siempre y cuando tu estés lejos de el Entonces, eso te incita a que tu tengas que estar cerca del defensor Para que puedas hacerle Puedas controlarle mas que nada el poder Entonces, luchadores que puedan controlar el poder O tengan como habilidad bloquea poderes O alguna manera de poder drenarle Van a ser claves en este meta también Y pues, el otro nodo Que es un nodo importante, eh Podrá ser muy pequeñito Pero es muy importante Porque va a limitar a luchadores Que prácticamente su daño Venga de pura energía, ok Entonces, luchadores como por ejemplo Antorch Humana No van a servir ¿Por qué? Porque tienen el nodo de Energy Resistance Este nodo le da un 90% de resistencia energética Al defensor Por lo tanto, luchadores como Antorch Humana Que ya lo mencionamos Va a hacer 90% menos de daño Entonces, tengan mucho cuidado Si ustedes quieren llevar una Antorch Humana En su deck para el siguiente meta No va a funcionar Y el siguiente nodo de Dauntless Que el atacante comienza con el Espíritu de la Reliquia En un 50% Ya lo conocen entonces Ahora bien ¿Qué luchadores son los que al menos yo voy a llevar? O al menos tengo pensado llevar En el inicio de esta tercera semana, chavos, ok En el inicio de esta tercera semana Tenemos el deck de Buffett Ya tenemos aquí el deck Y los luchadores que yo voy a llevar son estos, amigos, ok Para comenzar Ojo, todo esto está sujeto a cambiar, ok No quiere decir que todos estos luchadores Ya están destinados a que van a ser utilizados Porque podrían llegar a cambiar Bueno, comencemos por clases, ok Bueno, en total tenemos 27, no, 28 rangos 5 Junto con los rangos 2 y rangos 3 Que voy a meter, ok Bueno, en realidad van a ser 30 Porque Silk y Black Cat Van a estar en rango 2 Cuando comience la temporada La tercera semana Entonces, todo mi deck Muy seguramente va a ser de rangos 5 Y rangos 2 Junto con los rangos 3, ¿no? Bueno, comencemos con clase, chavos Clases científicas nuevamente Van a ser muy útiles Y sobre todo luchadores Que no ganen mejoras Entonces, en esta ocasión Quicksilver, en mi opinión Va a ser súper importante, ok ¿Por qué? Porque él no gana mejoras No va a activar el nodo de Buffett Por lo tanto, va a hacer peleas Normales No tan rápidas Pero va a funcionar muy bien Entonces, lo vamos a probar En nuestro deck por el momento No sabemos si va a mantenerse ahí Pero por el momento Va a estar ocupando lugar Luchadores como Titania Joe Fixie De Scorpion Hulk Todos ellos van a funcionar Spider-Man también Silk también Por eso están en mi deck Y Photon Va a funcionar también Aunque unas partes de Photon Puede que terminen curando al enemigo un poco Bueno, más que curar No le va a hacer tanto daño Va a hacerle Van a tener 90% de resistencia Porque algunos golpes Del especial 2 de Creo que No sé si el especial 1 O especial 2 De De Photon Son Son Basados en energía Entonces Posiblemente no sirva Tanto como atacante Pero créanme que si va a servir Sobre todo 7 estrellas Rango 3 Va a seguir siendo Increíble Entonces Esos son mis luchadores científicos Que por el momento Tengo pensado llevar Para el inicio De la tercera semana De luchadores hábiles Tengo pensado llevar A 7 luchadores Ok De los cuales Nick Fury No puede fallar Masacre Ustedes han visto Todo lo que hacemos con Masacre Mantis Todos los golpes Son daño físicos Killmonger Muy buen defensor Kork Va a ser muy buen defensor Chilt Va a ser increíble Atacante Y muy buen defensor también Y nuestra joyita Que va a estar en Rango 2 Black Cat También va a ser Muy buena Entonces Luchadores mutantes Nada más tengo a 2 Por el momento Puede que esto cambie Arcángel si o si va a funcionar Va a ser de los mejores También Cancela la regeneración Por lo tanto No se va a tener que preocupar Por el nodo de Buffet Domino Porque domino Es domino amigos Domino hace cosas de domino Y es increíble Entonces Si o si va a estar en nuestro deck Luchadores cósmicos Por el momento Tengo a Hulkling Aunque muy seguramente Tal vez termine yo Sacándolo de mi deck Porque Hulkling Consigue muchas mejoras Y por lo tanto Podrían anular Sus habilidades Aunque como defensor Debería de ser increíble Aunque Muy probablemente Vaya a haber Bastantes counters Para él Entonces Por el momento Va a iniciar En nuestro deck Con sujeto a cambio Ok Hércules va a seguir Siendo muy bueno Amigos Porque No consigue tantas ventajas Puedes Adrede Que te anulen La destreza Y luego utilizar Especial 1 Vas a conseguir Mejoras Vas a tener El daño Entonces Hércules ascendido De 6 estrellas Si o si va a ser bueno Y aparte Como defensor Sigue siendo Muy bueno Porque va a tener La inmortalidad Y no todos los luchadores Van a poder cancelarla Maestro va a ser Uno de los mejores Si no es que El mejor defensor De este meta Va a haber Muy pocos luchadores Que van a poder Hacerle frente a él Entonces Va a estar interesante Para ver Que luchadores Terminamos utilizando En este meta Contra el maestro Luchadores tecnológicos Llevo 3 Lady Deathstrike Yo creo que va a brillar En este meta No tanto por Por su daño Sino por la habilidad De poder dejar Dejar Anticuraciones En el enemigo Por lo tanto El nodo de Buffet Lo vas a poder cancelar Entonces Si bien Te van a poder anular La armadura Que tu vas a poder conseguir Esto se puede Timear bien Para que nada más Te anulen en la primera Y justo cuando se va a activar El segundo Buffet Haces destreza Para que te anulen ese Y consigas tu armadura Entonces Es cuestión de saberle pelear Entonces Lady Deathstrike Va a ser muy buen atacante Spider-Man Stark Obviamente va a ser muy bueno Y Fantasma La tengo En caso de que pueda Llegar a servir Aunque esto está sujeto A cambio también Al igual que Hulkling Ok Y luchadores místicos Tengo Siete De los cuales Solamente atacantes Van a ser dos Ok Uno de ellos va a ser Tigra Tigra sí o sí Va a brillar en este meta Todo el daño de Tigra Es daño físico No es daño energético Por lo tanto Va a ser muy buena En ataque Aparte de que Va a poder ignorar La regeneración Del Buffet Por el neutralizar Y Juvernaut También va a ser increíble Amigos A pesar de que va a activar La regeneración El enemigo Va a ser muy bueno Porque si incluso Llegan a conseguir regeneración Juvernaut Va a poder anular Esa mejora de regeneración Y Va a poder alimentar Su dispersión mística E incluso Va a ser especiales Dos back to back Casi casi Entonces va a ser Increíble Juvernaut Todos los demás Los voy a agarrar Muy seguramente De defensores Chávez podría ser Una Atacante Decente ¿Por qué? Porque Chávez Los golpes de ella Son físicos Y su especial uno También es físico Sin embargo El especial dos Donde tiene El mayor daño América Chávez Va a ser Energético Por lo tanto Ese especial dos No va a hacer tanto daño Entonces va a estar Medio nerfiada América Chávez Entonces no va a servir Tanto como atacante ¿Ok? Rintra va a servir De atacante Por fin Va a servir Pero Lo llevo más Como defensor Kindred va a ser Muy bueno Defendiendo en mi opinión Obviamente Todos estos luchadores Místicos Como defensores Van a ser malos Contra luchadores Científicos Porque los luchadores Científicos Los van a aniquilar ¿Ok? Y Wong Lo llevo más que nada Como defensor También en caso De que A mi Contrincante No le llegasen A dar A algún luchador Científico Pero Él está sujeto A cambiar Y también meter Tal vez a un Otro luchador ¿Ok? Otro luchador Es que yo pienso Que podrían llegar A ser útiles Veamos Ojo De hecho Valkyria Creo Creo que en este meta No va a brillar Tanto Porque El no debuff Nerfea Más o menos A Valkyria Porque recuerden Que Valkyria Va ganando Muchas mejoras Entonces Va a ir ganando Muchas mejoras Le va a ir dando Mucha regeneración Al enemigo Y puede llegar A ser Un problema Sobre todo Utilizándola Como atacante Porque No va a servir Tanto En mi opinión ¿Ok? Otro luchador Que suele ver Y no lo vamos A poder utilizar Sunspot Sunspot No va a servir Para este meta Todo el daño De él Proviene de daño Energético Entonces No lo recomiendo Bishop También No va a servir Tanto Su daño Es energético Enteramente Por lo tanto Va a estar Nerfeado CGR Tampoco va a servir Antman de futuro Si va a poder Servir Para los que lo tengan Rankeado Y con polvos Va a ser muy bueno Galán Va a ser increíble También Es inmune Al buffe Prácticamente Y todo el daño Que va a poder hacer No se puede evitar Entonces Va a ser muy Pero muy bueno Y en defensa También va a ser increíble Aunque Va a haber muchos Luchadores místicos Que pueden Anularlo Prácticamente Muy fácil Entonces Si Va a ser muy buen Atacante Y muy buen Defensor Entonces Lástima Que no lo tenemos En rango 5 Si no Tal vez Pensaría yo En meterlo En mi deck Y solo Por ese motivo No está en mi deck Ok Pero probablemente Podría entrar En dado caso Que yo llegue a sacar Ya sea Hulkling O llegue a sacar A Fantasma O a Wong Etcétera Eso ya lo vamos A ir viendo Conforme vaya avanzando El meta Y pues si Otro luchador Que puede brillar Es el araña Sigilo Si lo tienen Rankeado A rango 5 Puede ser muy útil Otro luchador Que puede ser A Nimrod No va a servir Amigos Todo el daño De Nimrod Es energético La Mole Puede llegar a servir Como atacante Con algunos luchadores Si lo tienen Rankeado Y con polvos Lo cual es muy improbable Omega Red Podría llegar a servir Un poco De ahí en más Shuri No creo que sirva Mucho A correjarme Si me equivoco La verdad No uso mucho Yo a Shuri No la tengo Yo rankeada Prácticamente Entonces Háganmelo saber En los comentarios Si va a servir O ustedes creen Que va a servir Antorcha Como lo habíamos mencionado No va a funcionar Warlock Warlock Va a ser bueno En mi opinión El evita La regeneración Sin embargo Yo por el momento Todavía no lo tengo En el deck Pero probablemente Lo metamos Para poder Contarrestar El Buffet Y va a poder Servir Contra luchadores No creo que Los luchadores mutantes Vayan a brillar Mucho en defensa Pero Ya veremos Ya veremos Probablemente haga Esa aparición Warlock Para el nodo De Buffet Porque Seamos sinceros En Buffet Es increíble Otro luchador Que puede servir Bastante Va a ser Void Void En rango 5 Obviamente Hay luchadores Que les digo Van a ser muy buenos Pero yo no los tengo En mi deck Entonces Si yo creo que Void Puede llegar a brillar En este meta Puede hacer Varias peleas Y bueno De ahí en más Otros luchadores Que puedan llegar a servir Kate Bishop Yo creo que va a servir bien No requiere De aplicar Muchas ventajas Por lo tanto El daño Que ella va a tener Va a ser increíble Así que si la tienen En rango 5 Se los recomiendo Llevarla También Entonces Pues si amigos Les digo Estense al pendiente De lo que son Los VGs En dado caso Que ustedes Quieren Tengan duda O algo Si estamos en vivo Hagan las preguntas Nosotros con todo gusto Vamos a estar respondiéndolos Y pues sin más Yo los espero En los directos Chavos Va a ser una temporada Interesante Vamos a ver Que tan lejos Podemos llegar No les prometo Yo quedar en primer lugar Porque realmente No le pongo Tanto empeño A los VGs No tanto Como otras personas Que realmente Se enfocan Mucho mucho En este modo En este modo de juego Que en lo personal A mi me encanta Es de mis favoritas Sin embargo No busco yo Tanto No tengo tanta motivación Como para ir Por el primer lugar Porque Sé de antemano Cuanto tiempo Requiere Ser Requieres invertir En este modo de juego Para poder alcanzar Los objetivos Que deseas Entonces Si es Es mucho Es mucho Es peor Que jugar arena Todo el día Hasta los 3 días seguidos Es peor amigos Créanme Entonces Así que Bueno Vamos a ver Como nos va Y pues bueno Yo los espero En el siguiente video Amigos Ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si sin más Yo me despido Cuídense mucho Bye